Las declaraciones fueron ofrecidas por el ingeniero Moronta, director del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien al respecto expresó lo siguiente. En los momentos actuales nosotros estamos llevando a cabalidad lo que es un proceso de desinfección de la planta de tratamiento de Senoví. Eso está provocando este inconveniente, razón por la cual en los momentos actuales aprovechamos la ocasión para informarle a toda la ciudadanía que el servicio estará suspendido durante el transcurso del periodo de tiempo del día de hoy y el de mañana. NTN, Joanny Paulino.